Hola, hoy vamos a hablar sobre el síndrome de muerte súbita infantil. El síndrome de muerte súbita infantil hace referencia a la muerte inesperada de un lactante sano menor a un año durante el sueño. En Colombia se han hecho investigaciones y se ha encontrado que se está muriendo un bebé al día por esta causa y en Bogotá uno cada tercer día. Lo cual contrasta con las cifras alarmantes y el desconocimiento que hay de los padres sobre el síndrome, las causas y cómo prevenirlo. Se ha considerado que el síndrome en Colombia es un problema de salud pública por parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Ellos lo han declarado así, ya que es la primera causa de muerte de niños sanos en Colombia. En países más desarrollados como Holanda, Noruega, Canadá, lo que hacen para reducir estas cifras y que manejen unas cifras muy bajas es implementar algo que se llama las prácticas de sueño seguro. Entre estas prácticas identificamos algunas que son muy importantes y queremos que les quede claro a todos los padres colombianos cuáles son las medidas preventivas que deben tener en cuenta para reducir el síndrome. Una de ellas es acostar a los bebés boca arriba. Siempre se deben acostar en las siestas y en la noche boca arriba, no de lado ni boca abajo. Otra que es muy importante es no dejar objetos en la cuna, ni almohadas, ni acomodadores, ningún objeto en la cuna. El bebé debe estar solamente sobre la sábana, una sábana que esté templada en el colchón y el bebé durmiendo sin ningún acomodador, almohada o algún otro tipo de objeto en la cuna. Hay otra recomendación muy importante y es que el bebé lo ideal es que use una bolsa de dormir como esta para evitar el uso de las mantas o cobijas. Con la bolsa de dormir tú pones al bebé a dormir dentro de la bolsa en pijamado y de esta manera reduces el riesgo de que el bebé sufra un accidente con las mantas o cobijas. Lo que puede suceder es que el bebé se sube la manta o la cobija y se tapa su cara o la cabeza. Esto puede generarle asfixia mecánica o re-inspiración de gases. Entonces cuando el bebé re-inspira sus propios gases, esto hace que él entre en un sueño muy profundo del cual no despierta. Se han presentado casos en los que los niños pues amanecen sin vida por esta causa. Entonces es muy importante evitar el uso de las cobijas y mantas porque además puede generarle al bebé sobresofocamiento o sobrecalentamiento. Se acostumbra que además de las mantas y cobijas actualmente en Colombia a los bebés les están poniendo gorros y otro tipo de objetos porque a las madres les preocupa que los bebés sufran de pronto de frío en la noche. Pero una bolsa de dormir lo puede cubrir completamente porque mantiene la temperatura corporal del bebé. Hay otra recomendación muy importante y es que las madres deben alimentar exclusivamente a los bebés hasta los seis meses con leche materna. También es muy importante que las madres estén al día con las vacunas y que en la casa no fume nadie. Que nadie fume ni consuma alcohol porque esto es perjudicial para los bebés. Otra de las recomendaciones es que los bebés duerman sobre una superficie que no sea blanda. Siempre se deben acostar en un colchón firme en su cuna. Y respecto al sueño también es muy importante que los bebés no practiquen el colecho. El colecho se ha considerado cuando los bebés duermen en la misma cama con sus padres porque esto puede generarles muchos accidentes también. El bebé puede compartir el espacio de los papás, el cuarto, pero en su cuna, no durmiendo en la misma cama con los padres.